Hola, te saluda Glorimar Rodríguez y estoy muy contenta y muy emocionada porque hoy vengo a presentarles mi primer video musical Llegaste Tú, presente en mi primera producción discográfica Espero que sea de bendición a sus vidas y no olvides darle like, compártelo con todos tus amigos y recuerda que mi Dios siempre llega a tiempo Gracias por ver el video 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 Necesito tantas fuerzas para continuar Pero hoy yo clamo a Ti Señor, un poco granito de esperanza Confiando en el momento menos pensado A cambiar y restaurar mi corazón Llegaste Tú y me diste un soplo de vida Ahora puedo caminar junto a Ti Gracias por ver el video Hoy soy una nueva persona, transformada por el amor de mi Señor Hoy, hoy, mi vida interior, mi vida entera ofrezco En alabaz y gratitud a Ti mi Dios Y llegaste tú, en el momento menos pensado, a cambiar y restaurar mi corazón Y llegaste tú, y me diste un soplo de vida, ahora puedo caminar junto a ti Gracias Señor, tú hablaste a mi corazón, tu dulce voz a mis oídos Y me dijiste que me amabas Que no me abandonarás, por siempre tú me guiarás Y a mi lado, tú estarás Y llegaste tú, en el momento menos pensado, a cambiar y restaurar mi corazón Y llegaste tú, en el momento menos pensado, a cambiar y restaurar mi corazón Y llegaste tú, en el momento menos pensado, a cambiar y restaurar mi corazón Y llegaste tú, en el momento menos pensado, a cambiar y restaurar mi corazón Y llegaste tú, y me diste un soplo de vida, ahora puedo caminar junto a ti Gracias Señor Gracias Señor